... Resonantes hechos ocurrieron en el lugar. Ayer, pasada las 9 y media de la mañana, Walter Leiva, oriundo de la cocha y estudiante de ingeniería, iba a trabajar, cuando de pronto fue asaltado por dos sujetos que se desplazaban en una moto. Lo despojaron de sus pertenencias y le asestaron tres puñaladas, en el brazo, la espalda y el estómago. Un hombre que circulaba en una camioneta lo rescató del lugar y lo llevó hasta el call center en donde trabaja. Allí fue auxiliado por sus compañeros y en ambulancia trasladado hasta el hospital Padilla, en donde recibió los primeros auxilios. Luego fue trasladado a un nosocomio privado. Esta mañana continuaron los asaltos. Les tocó a dos chicos que trabajan en el telecentro. Ayer, a las 7 de la mañana, uno de ellos logró huir de un delincuente que portaba también un arma blanca. Para nada segura la son. Acá mató al policía hace un par de semanas, ya había un tiroteo, ayer nos apuñaron a nuestros compañeros, estábamos acá y no, no es segura, no es nada segura, para nada segura. Y no, salimos en grupos. Normalmente lo que hacemos es esperar, por ejemplo, los colectivos acá, o allá, en la entrada, o acá en el drag store, en grupos así, de muchos chicos, porque los robos son todos los días. Hoy asaltaron a dos chicos más, que venían para acá. No, todos los días, hasta la mañana acá, va a tener el robo. Ahora tenemos los dos policías, tocan la puerta, suele haber uno, cada semana, cada vez que pasa algo, hay un policía en moto, pero después, es toda una inseguridad, la zona para allá, con el chico este, que lo apuñalaron. dio la casualidad, que él se durmió, en la bajada, no se bajó acá en la parada, se bajó en Roca, y Adolfo de la Vega, y viniendo hacia acá, ahí donde lo, lo interceptaron, bueno, le pasó lo que le pasó. Un intento de asalto, justo me estaba bajando yo del auto, y me quisieron forcejear así, y me golpeé yo mismo, con la puerta, por cerrarla, y de ahí fue, me fui en el auto, no pude entrar a trabajar ese día. Se apuntaron, eran, ¿cuántos eran? Eran una sola persona, tenían un cuchillo, digamos, andaba con un arma blanca, y totalmente impune, acá en la zona. ¿Qué hora era el domingo? Las 7 de la mañana, me suena, que es el horario que yo entro a trabajar. Los comerciantes de la zona, coinciden en que los asaltos, arrebatos y robos, son cosas de todos los días. Piden que sus nombres, no sean dados a conocer, y en muchos casos, temen mostrar la cara, en cámara, por temor.